Acercando a Oahuapan, ropa, calzado, accesorios y regalos con estilo, 17 años haciendo la diferencia. Todo empezó en el año 2002, cuando se abrió en Oahuapan una tienda de accesorios y regalos llamada La Diva, ubicada en pleno centro de la ciudad y enloqueciendo sobre todo a los más jóvenes por todas las novedades que ofrecía. ¿Pero qué había detrás? Detrás de este proyecto había dos jóvenes, Yanely Salazar y David Balte, ambos recién egresados de la universidad, enamorados uno del otro y con toda la energía para iniciar un proyecto en conjunto. En el año 2005 ampliaron el concepto de accesorios y regalos, esta vez con ropa para dama y caballero. En el año 2007, el concepto de La Diva se amplió todavía más cuando agregaron la venta de calzado, manteniendo en todo momento el concepto de manejar solo artículos de moda. Hoy en día, La Diva cuenta con cinco sucursales, celebrando el 17 aniversario de La Diva, que empezó como una historia de amor. Hoy es un proyecto exitoso. Un aplauso a los fundadores de este proyecto maravilloso llamado La Diva, David Balte y Yanely Salazar.